Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje, hoy vamos a ver el Prince of Persia de Shadow and the Flame, que bueno, es un juego que tiene un poquito ya de tiempo, pero la verdad que está bastante bien porque recrea un poco el primer Prince of Persia de todos, el clásico, pero totalmente utilizado para Android y bueno, y con los gráficos y tal, mucho mejor. Ahora es que las primeras versiones, desde luego. Entonces vamos allá. Estoy en el segundo nivel, lo instalé un poco para probarlo y no está nada mal. Vamos a ver, una de las primeras cosas que tenemos que configurar es, bueno, tenemos que meternos en las opciones y el joystick, de acuerdo, aquí arriba, tenemos que cambiar el joystick a donde queramos manejarlo. Por defecto nos aparece en el medio y es una locura, os digo que no podremos manejarlo si no sabemos eso, porque yo hasta que descubrí cómo era, fue un caos. Entonces como podemos ver, se maneja simplemente pulsando como un joystick invisible. Tenemos aquí las opciones para recuperarnos en caso de que perdamos vidas y aquí los movimientos que nos van apareciendo a medida que los vamos necesitando. Por ejemplo, aquí cuando bajamos nos aparece el ir de puntillas, de acuerdo, que simplemente dejamos pulsado, caminar con cautela y de puntillas para no caernos en el borde, de acuerdo, perfecto. Bueno, una vez llegamos aquí, le damos al botón de abajo y bajamos automáticamente. Bien, vamos allá. Vamos a ver un poco de movimientos. Aquí tenemos un esqueleto que podemos matarlo con sigilo. Un esqueleto, un enemigo, ¿no? Bueno, vamos allá. Simplemente nos atreca poco a poco y si no se da la vuelta antes, de un toque muerto. Así que, perfecto. Entonces, vamos a bajar por aquí. Aquí tenemos lo que se llama preparar el salto, que simplemente lo dejamos aquí pulsado y saltamos. Eso es facilito. Y si corremos y vamos a de arriba, lo que hacemos es saltar, que no teníamos que haberlo hecho, porque, bueno, nos han crujido brutalmente. Pero bueno, ahora para que vierais un poquito esto, nada. Es simplemente sigilo y ya está. No es como los anteriores, o sea, los pelizos persia, como he visto, estos para peces y demás, que era un poquito tan a saco. Aquí es más pensado, es más el rollo puzzle. Vamos a intentar bajar eso de allá. Y es más complicado todo. A ver, vamos a ponernos aquí. Y no nos deja así. Vale, perfecto. Bajar aquí y vamos allá. Eso, o sea, tiene un poco de complicación. Porque si no lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, el tema de tocar bien la pantalla y tal, porque hasta que nos acostumbremos, pues nos pueden matar varias veces. Así que hay que hacerlo correctamente. Vamos a hacer una pelea con un esqueleto bien hecha. Una buena pelea. Para eso lo veamos. Tenemos la defensa, lo viene siendo la defensa. Es cuando tenemos el estudiante aquí y cuando queremos pegar, simplemente pegamos así, arrastrando en la pantalla. ¿Veis? No tiene mayor historia. Vamos a recuperarnos aquí, a vida. Como habíamos visto. Y vamos poco a poco hasta el borde. Y vamos a bajar. Un poco para que lo veáis. Como siempre, bueno, no como siempre, pero como últimamente estamos haciendo, os he dejado los enlaces del juego directamente. En los enlaces de YouTube para que podamos verlo. Vale, para que podáis bajarlo. De una forma fácil es solo un APK, ¿de acuerdo? Dejamos el APK. Instalamos y ya está. Y no tenemos ni que copiar nada. Solo ejecutar y poco más. Así podéis jugarlo de forma totalmente gratuita. Bien. Pues fácil. ¿Veis que no tiene mucha complejidad el juego? A medida que vamos pasando... Vamos a ver, no tiene complejidad lo que es el manejo. Evidentemente el juego se va a hacer más difícil a medida que vayamos avanzando de niveles. Pero bueno, para esto está bien. A ver dónde hay que ir. Creo que era por aquí. Ya había por aquí para subir para arriba, ¿no? Puede ser. Vamos a subir por aquí. Si no, lo vamos a dejar. Simplemente es un poco para que lo veáis. Vamos por aquí. Para aquí simplemente era esto. ¿De acuerdo? Bueno, como tenemos también un montón de pociones y vamos cogiendo, la vida no es un problema. Creo que sí que era el problema es cuando los juegos de antes, ¿no? O sea, en el primer juego que había, también podemos encontrarlo para PC o Mega Drive. Eso sí que tela, porque eso sí que a la mínima nos mataban y ya se acababa todo. Bien, pues... Como veis tiene un manejo, uno gráfico bueno, es un manejo... Aunque es complicado, pero bueno, te vas haciendo poco a poco. Tampoco es que sea muy complicado. Pero poco a poco va. A ver si podemos coger el cofre menos y acabamos con un éxito. A ver, vamos por aquí. Por aquí. Preparamos el salto. Que a veces no nos deja preparar el salto. Y ese es el rollo. Ahí vamos a hacer carrerilla. Aquí poca carrerilla. Ah, vale, perfecto. Vamos a abrir el cofrecito. Moneditas, moneditas, moneditas. Como veis tenemos una tienda que la podemos usar y bueno, nos puede venir bien. Esto, en cuanto lo cojamos, la de fluidez, te daréis cuenta que es mucho más rápido. Lo que estoy haciendo yo ahora. Ya os digo que este juego promete más adelante. Bien. Pues perfecto, vamos a dejarlo aquí. Como siempre os animo a suscribiros a mi canal, Android Salvaje. Y nada, podéis ver los enlaces en el vídeo, lo que os he comentado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra y muchas gracias.